Muy buenas a todos, muy buenas tardes. La TAM, les habla Facundo Molina desde Buenos Aires, Argentina. Nos encontramos en este espacio que hemos creado con el objetivo de compartir conocimientos, de hablar de trading, de desarrollar trading, probar sistemas, estrategias. Y así aquí nos encontramos nuevamente con esta opción de desarrollo de estrategias de trading con el RCI. Para aquellos que no me conocen, vivo en Buenos Aires, Argentina, casado, padre de tres niños y dedicado al mercado financiero y al trading desde el año 2001. A partir de allí comencé con seminarios, cursos, formándome a partir de análisis técnico fundamental. 2003, mes de marzo, abrí mi cuenta real para comenzar una carrera que no ha terminado y disfruto en el día a día el apasionante mundo de operar, tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. En el año 2005 formé Morefix con el objetivo de preparar, capacitar y educar personas que quieran acercarse a los mercados. Aquí en Latinoamérica estamos un poco más retrasados que en otros países, lo cual los invito a que se animen a probar, a conocer, pero siempre de buena manera, de buenas formas, bien acompañados, bien asesorados y desde ya con cautela, porque lógicamente el riesgo es importante, sobre todo ante el desconocimiento. Así que les voy dando la bienvenida. Se suman algunas personas más, aquellos últimos que se fueron sumando. Les pido que me confirmen si el audio es correcto, si el tono de voz también lo es. Y mientras tanto van visualizando lo que vamos a trabajar en el día de hoy, que es ni más ni menos trabajar directamente con estrategias en el RSI. Así que mucha gente que está sumando, les quiero hacer algunas preguntas como para conocerlos un poco más y también ahondar en los contenidos y saber hasta dónde puedo avanzar en los conocimientos y en los niveles. Cuántos de ustedes son nuevos en estos mercados, andan solamente con cuenta demo. Si son capaces de ponerme demo, agradecería. Si soy personas que ya tienen más tiempo y tienen cuenta en real, si pueden poner la palabra real, también es importante. Y aquellas personas que tienen mayor tiempo y llevan una cuenta real, más de un año, si pueden ponerme la palabra pro, para saber más o menos cómo está dividido la audiencia en el día de hoy. Bien, muchísima gente con cuenta demo. Un amigo me motivó a entrar. Bueno, vamos a ver, espero que te acuerdes bien de tu amigo, me refiero a ti, Sergio. Bien, algunos van recién comenzando, empezando a entender. Bien, Alfredo, desde el año 2005 y 2008, muchísimos años. Excelente. Perfecto. Perfecto. Bien, excelente. Muchísimas gracias por sus comentarios. Me importa saber de alguna manera, lógicamente, cuál es el grado de profundidad de los conceptos para avanzar. Hay algunas personas que recién se inician, mucha gente con cuenta demo y algunos con cuenta real. Y algunos dicen, han quemado cuentas. Todo trader ha quemado cuentas, he quemado cuentas mías y he quemado cuentas de terceros, lo cual lo digo con el dolor total y recuerdo sus momentos y es parte del proceso de aprendizaje. No hay ninguna duda. Depende de nosotros, no volver a repetirlo, reconocer los errores y, lógicamente, no volver a hacerlo. Pero bien, muchísimas gracias a aquellas personas que me van compartiendo sus comentarios. Sí, también, lógicamente, sus opiniones. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Bien, este es un seminario que la idea, si mal no recuerdo, tiene que ser un seminario considerado intermedio porque se requieren ciertos conocimientos de análisis de mercado de análisis técnico. Les pregunto a todos los que están presentes, ¿alguno conoce el indicador RSI? ¿Me puede definir qué significa indicador y, lógicamente, qué significa RSI? Bien. No, a ti, Diego. Gracias por tus comportamientos y por tus conductas. Agradezco tu gesto. Bien. Perfecto. Me van contando cada uno su experiencia. Trato de leerlas para ir avanzando y conocerlos. Y también me van acercando comentarios. Bueno, Alejandro me dice que es el índice de fuerza relativa. Algunos en inglés me dicen Relative Strength Index. Exactamente. Ahora le pregunto. Bien, acá me van adelgando. Nos indica la fuerza relativa. Excelente. Excelente. Para todas aquellas personas que recién se inician en los mercados y con el objetivo de que todos tengamos el mismo concepto, les voy a dar mi definición. Primero, ¿qué es un indicador? Un indicador, sí, que nosotros lo vamos a ver y ahora en un rato lo vamos a ver en la parte gráfica, es la representación gráfica de una ecuación matemática. Nada más. O sea, si yo tuviese una ecuación matemática 2 por x más 3 es igual a y. Bueno, esta representación matemática aparece directamente, sí, en los gráficos a medida que va cambiando. Bueno, lo que digo es una fórmula matemática que se representa en forma gráfica. Eso es el indicador. ¿Qué objetivo tienen los indicadores en general? Darnos señales, lógicamente, de si existen tendencias, si la tendencia tiene fuerza, si la tendencia tiene velocidad, si en caso de tener movimientos cíclicos están sobrecomprados, sobrevendidos. Hay gran cantidad de argumentos que lógicamente combinan los componentes del precio y del tiempo para darnos a nosotros indicios de qué va sucediendo con la actualidad respecto a X cantidad de tiempo. No quiero ir mucho en palabras porque el objetivo de esta clase el día de hoy es que sea altamente práctica. Entonces, el RSI, para sobre todo los nuevos, es un indicador que lo que hace es muy sencillo. Mide de X cantidad de tiempo. Nosotros cuando estamos operando podemos hablar de gráficos de 15 minutos, de media hora, de una hora, de cuatro horas, de día, de semana, de mes. Cada, sí, yo defino el periodo y ese periodo lo tomo, lógicamente, por respecto. Vamos a trabajar en gráficos diarios, para ser sencillo, y si yo mido el RSI en gráficos diarios, lo que mide el RSI es la fuerza relativa de X cantidad de días sobre la actual. ¿Qué quiero decir? El RSI, por ejemplo, si fuese de 10 días, indica de esos 10 días, ¿cuáles fueron alcistas? O sea, que el precio de cierre terminó por encima del precio de apertura. ¿Y cuáles fueron bajistas? Y me mide la sumatoria en pips respecto a los días alcistas versus días bajistas, para ver si está más cercano, de acuerdo al alza, o más cercano a la baja. Entonces, me mide en X cantidad de periodos, ¿cuál es la fuerza que viene trayendo ese instrumento financiero? Esta es la parte más importante. ¿Por qué? Porque cuando uno entra al mundo apasionante de los indicadores, y obviamente hay muchísimo más para descubrir, para aprender, para conocer, lo que está haciendo es, ni más ni menos, interpretando las variables respecto a X cantidad de tiempo versus el actual. Bien, espero haber sido claro, porque en base a eso nos vamos a centrar en el día de hoy. Estamos intentando medir cómo viene la fuerza de este instrumento. No importa si sea Forex, si sea un índice o si sea un commodity. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Me dice Fabio que opera en un RSI como instrumento de base de entrada. Perfecto. Hay gente que me dice que no lo conoce. Sí, yo lo sé por tu concepto, por tu enseñanza. Bueno, gracias, Julio. Hemos tenido algunas clases más básicas de RSI. También lo pueden encontrar aquellos últimos que se fueron sumando en nuestro canal de YouTube. Molefx, creador de traders. Pueden ver los videos, se pueden suscribir, me pueden dejar comentarios, críticas. Todo es más que bienvenido, porque el objetivo nuestro es cada vez mejorar y ser más claros en nuestros conceptos que brindamos. Perfecto. Bien, muchísimas gracias. Bien, aquí David me dice, la fuerza compra-venta-volumen. No es volumen. Acá estamos mirando la fuerza y la venta. Eso es importante. Bien. Bárbaro. Vamos un poquito más adelante con respecto a este indicador en el cual vamos a trabajar en el día de hoy, sobre todo con gráficos. Relative Strength Index, como decía recién, mide la fuerza entre la oferta y la demanda. Facundo me decía que es una fórmula matemática que se presenta en forma gráfica. Exactamente, ¿sí? Entonces, el RSI de n periodos, uno lo puede fijar en 14, 10, 30, 25, 40, cuanto mayor cantidad de periodos, cada nuevo periodo que se inicia, por lo cual deja vigente uno anterior, tiene menor incidencia, obviamente, en el resultado final. Y como es un indicador de fuerza relativa, como decíamos, se mide a través de una proporción donde RS es igual a la sumatoria de las sesiones ascendentes versus la sumatoria de sesiones descendentes, lo que yo les manifestaba recién. ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo lo vemos en gráficos? Bien, de una manera muy sencilla. Lo estamos observando, ¿sí? Por debajo de un activo, en este caso, a modo de ejemplo, estamos viendo el dólar CEN en gráficos de 4 horas. Estamos apreciando un movimiento, ¿sí? A la baja, una suba, una baja, y lo que marqué con líneas, como se llama, punteadas en forma vertical, los puntos, ¿sí? Donde en principio rebota y van a ver cómo cambia de fuerza bajista a fuerza alcista, pierde vigencia la fuerza bajista y la fuerza alcista. Más o menos, y a modo de entenderlo, lo que nosotros podemos comprender es que es un indicador que oscila, ¿sí? Con diferencias de fuerzas alcistas y bajistas, dependiendo, lógicamente, de la tendencia que tiene vigente. Y a medida que viene la tendencia bajista, por ejemplo, y las nuevas velas cambian de color, son alcistas, son compradoras, ¿qué quiere decir? Que cada nueva vela que va abriendo va dejando una atrás, entonces va cambiando la fuerza compradora sobre la vendedora, por eso me indica un crecimiento en el indicador, saliendo de zonas inferiores, las que llamamos nosotros zonas de sobreventa, y acercándose a 50, que sería el nivel medio donde estarían equiparadas la fuerza de compra y la fuerza de venta. Gráficamente lo estaríamos visualizando de esta manera. Preguntas, dudas, inquietudes, esto en principio lo entendemos como que deberían ser conceptos que ya ustedes deberían conocer, por lo menos haber visto una clase de RCI en forma básica, ¿qué me indica? ¿qué señales me da? ¿de qué manera nosotros encontrar? Aún así trataré, en base a que hay gran cantidad de personas que recién se inician, y están, según lo que me comentaban, comenzando su historia como traders, entonces trataré de ser lo más simple y sencillo con respecto a los conceptos. ¿Dudas, inquietudes hasta aquí? ¿Estamos claros? ¿Sí, no o ni? ¿Están dormidos? Bien. Acá Luis me acerca una pregunta, me dice, ¿cuál es la longitud recomendada del RCI? Y la realidad depende para qué instrumento de cada periodicidad. Esto es importante. Y la otra pregunta que deberías hacerte, Luis, es, ¿con cuál objetivo? ¿De acuerdo? Porque lógicamente que uno va, puede cambiar y variar el RCI, y de hecho ahora lo vamos a ir haciendo directamente sobre gráficos a partir de lo que entendemos el día de hoy, de tratar de trabajar sobre desarrollo de estrategias aplicando este indicador. Quizás, a partir de que estemos avanzando, lógicamente vamos a encontrar tu respuesta. ¿Por qué? Porque sí nos va a dar entradas. El tema es, ¿qué tipo de entradas queremos que nos dé? ¿En qué cantidad de veces nos va a dar entradas? ¿Me explico por qué? Porque me puedo combinar con diferentes períodos y también para diferentes activos, y también en un activo elegido, por ejemplo, Loro, puedo encontrar diferentes variables respecto a gráficos mayores o gráficos menores. Bien. Aquí me dice David, ¿los niveles de sobrecompra y venta son los mismos números, mismos en diferentes temporalidades? En realidad, eso lo vas a definir vos, David. Ahora lo vamos a ir directamente en la parte práctica y va a ser un poco más claro. Lo quería introducir, quería que conozcan su concepto, quería que sepan ustedes qué es lo que nos está diciendo, porque si no, no tiene veracidad su señal, y luego vamos a entrar directamente en su optimización y configuración. Primero configuración y después optimización. Bien. Hay varias preguntas que me están haciendo que entiendo se van a ir contestando de ahora. Si me refiero a la tuya, Víctor, que me estás contando ahora, que me decís el 50% me puede decir que el mercado está al cisto o bajista. El nivel del 50% me quiere decir que la cantidad de puntos que subió o que compró y las cantidades de puntos que vendió o que bajó son iguales. Estamos en niveles de equilibrio entre la fuerza relativa al cisto y bajista. Por lo cual, hay que ver cuál es la tendencia previa, pero por lo pronto es una zona de equilibrio. ¿Bien? Perfecto. Alfredo me dice, ¿la bajista y la al cista en puntos o en unidades de velas? No, en puntos, Alfredo. ¿Sí? En puntos. Y los puntos o los pips son los que ustedes tienen que definir las estrategias, no la cantidad de velas. Porque muchas veces uno puede ver una larga vela de muchísimos puntos y después cuatro velas muy bajistas. Entonces el mercado, velas chiquititas, bajistas. ¿El mercado cómo está? Quizás esa vela larga hizo 70 pips y las anteriores son de 3, 4, 5 pips. Y por eso si cuento velas, entonces estaría bajito porque tengo cuatro negras. No, no es correcto. El mercado está al cista porque subió más cantidad de la que bajó. Eso es la parte importante. ¿Bien? Perfecto. Bien. Bien. Muchísimas gracias por los comentarios. Diego me dice, ¿en tendencias fuertes o sólidas nos hace ver una corrección? ¿Lo aconsejas usar para este análisis o en qué podemos usarlo mejor o en dónde lo usás? Vamos al desarrollo de estrategia, Diego. Y si dejé sin responder tu pregunta, luego me acercas más comentarios. Perfecto. Bien. Me quedo con lo tuyo y vamos a avanzar un poquito más. Vamos a hablar directamente de desarrollos y estrategias. Una de las estrategias son los cruces de 30 y 70. Pero para explicarlo, los invito directamente a irnos a gráficos. Me voy directamente al MetaTrader. Vamos a elegir un activo nuevo. Vamos a hacerle honor ni más ni menos que al que marcó máximos históricos en el día de hoy. Nos referimos ni más ni menos que al oro. Y vamos a setear el gráfico. Estamos en oro. Vamos a poner gráficos, si quieren, semanales. Vamos a setearlo. Obviamente, cada uno debería tener su planilla, su plantilla. En mi caso, ya la tengo seteada. Y vamos a ir a la parte de insertar, indicadores. Y nos vamos a ir a los personalizados RCI. Cuando uno va a setear el RCI, sobre todo a gran cantidad de personas que son nuevas, y están aprendiendo un nuevo indicador en el día de hoy, uno abre directamente a insertar indicadores. Bien. Va a elegir los parámetros. Por defecto, como decíamos, viene el parámetro de 14. Por ahora lo vamos a dejar. Podemos cambiar los colores. Lo vamos a dejar en color azul. Y le puede definir los niveles, que por defecto vienen entre 70 y 30. Uno puede, dependiendo de la volatilidad del instrumento, quizás a mayor volatilidad ir a 75, 25, o a 80, 20. Pero eso, desde ya, dependiendo de, ¿cómo se llama? Del instrumento que uno va a operar y de la temporalidad. Recién uno de ustedes me preguntaba si cuál es la mejor combinación. Yo me refería que van a encontrar diferencias en las combinaciones, dependiendo de instrumentos. Hay instrumentos que no tienen casi movimiento. Y algunos sí. Cuando hablamos de instrumentos, nos referimos quizás a un commodity, a una moneda. O dentro del mundo Forex, cuando uno ve, por ejemplo, un par como el euro franco suizo, un par, de alguna manera, con movimientos relativamente tranquilos. En cambio, veo un par como la Libra Yen. Estamos hablando de uno de los pares que históricamente ha tenido mayor volatilidad en el mercado. Entonces, debería buscar la mejor configuración del indicador para el instrumento que va a operar. Dentro, como decíamos, de los niveles, el que está por debajo es el que se conoce como el nivel de sobreventa. Uno lo puede, de alguna manera, especificar. Y también el de 70, que viene por defecto, es el de sobrecompra. Quiere decir que el sentimiento comprador está mucho más fuerte. Vamos a cambiar el color. Y los vamos, sí, a configurar. Pueden observar, en la parte inferior, lógicamente, que encontramos el RICI configurado con zona de sobrecompra y zona de sobreventa. Ahora bien, ¿de qué manera, sí, fíjense, se toman decisiones en este indicador? Una de las decisiones que se toman, lógicamente, es con los ciclos del indicador. Y es, vamos a ver un poco desde la parte de atrás. Trataremos de ver, lógicamente, estrategias. ¿Qué quiere decir? Cuando este indicador rompió de abajo hacia arriba, o sea, que cambió de ciclo bajista al cista, lo que nos está indicando es el inicio de un movimiento en sentido alcista. Fíjense que el 19 de agosto del 2018, el oro, sí, en este caso, cotizaba por la zona de 1184 y nos mostró, nos marcó un quiebre de la zona de 30 de sur a norte, de abajo hacia arriba. Eso es una señal en principio de entrada y uno podría haber tomado una posición, estamos en gráficos mensuales, pero lo puede aplicar en el estadio que desee. verá si 14 periodos es correcto, si lo tiene que ampliar o y en cuanto. Entonces, aquí deberíamos haber tomado una compra y hasta que no nos muestra el ciclo contrario, en principio, sí, la compra se encontraría vigente según esta señal que nos muestra el indicador. Entonces, aproximadamente hasta marzo del 2019 hubo un movimiento en gráficos semanales en el oro y a mí me hubiese dado una operación entrando con esta señal del indicador entre 1184 con una salida aproximada en la zona de 1193. Para analizar la entrada, no un sistema, no estoy recomendando un sistema, estoy recomendando de alguna manera un indicador y estoy trabajando en el oro en gráficos semanales para mostrarle las entradas. Si hubiese entrado en la zona de 1184, 1185, probablemente casi no tuvieron, en este caso, señales negativas y sí tuvieron un movimiento mayor porque tocó un máximo en 1349 y después cayó en 1293. Entonces, uno para medir y optimizar y lógicamente ver si este sistema funciona, debería en una sesión de tiempo continua tomar todas las entradas sin elegir cuáles sí y cuáles no y lógicamente detectar día, hora, precio de entrada, precio mínimo para saber cuál fue la pérdida máxima que tuvo, nivel del recorrido, zona de salida si hubiese salido o en el sentido contrario, precio máximo para saber cuál hubiese sido, en este caso, la máxima ganancia obtenida. Entonces, acá tenemos una primera señal compradora, una señal vendedora en el cambio contrario. No volvemos a tener nuevas señales, perdón, no es, no volvemos a tener nuevas señales hasta el cruce nuevamente del indicador RSI con nueva señal de venta. Me la da el 22 de septiembre del 2019 y en principio no me dio señal de compra, pero sí, si lo hubiésemos visto de esta manera, cuando el indicador, lógicamente, vuelve a cruzar para ponerse en su sentido sobrecompra, es señal de salida, por lo cual me hubiese dado, como no tengo el ciclo contrario, en este precio, cuando va a cruzar una señal de salida, lógicamente, si hubiese entrado a la venta, la fuerza de este nuevo ciclo bajista no fue suficiente, el mercado continuó con su dirección alcista. ¿Y por qué sucede este? Porque estoy tomando 14 últimos días. Entonces, cuando lleva 14 días subiendo, pierde uno y arranca uno nuevo bajista, dos bajistas, tres bajistas, cuatro bajistas, a partir del séptimo, octavo bajista, ya empieza a influir y cuando uno mide el sentido lateral, en este caso, por tomar simplemente 14 periodos, esta lateralización me dio una entrada de venta, pero no me pudo aprovechar ese recorrido porque es un, ¿cómo se llama? un movimiento en rango. De hecho, uno de los defectos del RSI, lógicamente, son las señales contra la tendencia mayor. ¿Por qué? Por esto que decía, por el mismo defecto de indicador que me está tomando 14 periodos. Entonces, si yo venía con 14 periodos o en los últimos 14 había 10, 12 alcistas, lógicamente que había fuerza, pero cuando empieza a lateralizar, entonces, la fuerza bajista de lateralización empieza a ocupar y se puede generar lógicamente un sentido contrario y la señal pasa. quiero ser claro en este punto porque entiendo es más que relevante. Voy dejando por acá y voy atento a las preguntas que me fueron acercando en los últimos minutos. ¿Bien? A ver, Diego me dice, en tendencias fuertes o sólidas nos hace ver una corrección, ¿lo aconsejás usar para este análisis? Bueno, justo esta pregunta viene a esto. Quizás yo debo medir lógicamente porque fíjense lo que está sucediendo acá. viene en un sentido alcista, ¿sí? Pero ahora que yo conozco todo lo que sucedió entiendo que esta corrección me hizo una falsa señal. Entonces, hubiese entrado y en este caso yo no lo puedo elegir. Si yo probé este sistema y lo probé lógicamente en un pasado sólido, hablamos quizás de 100, 150 señales y dentro de esas 150 señales vamos a poner 100 para hablar de números redondos. Hubo 70, 65 que me indicaron buenas ganancias y 30, 35 que me indicaron pérdidas pero las ganancias obtenidas son mayores a las pérdidas entonces yo entiendo que ese sistema es sólido, es sustentable. Entonces, como yo lo probé yo sé que hay una parte de operaciones perdedoras que las voy a saber solamente cuando lógicamente se cierre. Entonces, cuando uno las viene a tomar y posiblemente ahora que ya pasó hubiese dicho yo no hubiese entrado en esta señal pero cuando uno está analizando un indicador debería entrar en todas las señales porque conoce lógicamente los números cuáles son positivos y cuáles son negativos. Una de las falencias que se le conoce al RSI es que los movimientos contra tendencia correctivos laterales suelen dar señales falsas pero también límites de pérdida cortos porque es un indicador que las señales a favor de la tendencia me pueden regalar una buena cantidad de pips como pudimos ver o como si podríamos indicar a partir de la muestra que tomemos. Bien. Juan me acerca otra pregunta y me dice mientras menores periodos más sensible ese indicador a ver cuando tomamos menores periodos si el instrumento es más volátil lógicamente que cualquier nueva vela me va a hacer una ocurrencia importante en las anteriores vamos a suponer que estoy en periodos de 5 minutos y está por publicarse un informe entonces seguramente esa vela con publicación de informe puede darme una vela mucho más grande o mucho más volátil de las anteriores entonces una vela sobre 14 es un 14 avos tiene un peso relativo muy fuerte sobre las anteriores y lógicamente puede distorsionarme dándome una señal falsa esto es cierto por eso ¿qué recomendación hacemos? cuando trabajamos con RCI como estrategia de entrada al mercado en gráficos menores quizás convendría lógicamente incrementar la cantidad de periodos para suavizar la incidencia de ese periodo en el total ¿bien? bien acá Luis me pregunta otra de las cosas importantes recién me preguntaba otro Luis cuál es la mejor opción cuál es la mejor configuración entiendan que de mi lado no le puedo decir tomen la de RCI de 27.3 que es excelente porque es incorrecto ¿cuáles niveles de sobrecompra y sobreventa son los más recomendables? el indicador de 14 70 30 es el que se recomienda pero es un indicador que fue desarrollado para acciones luego lo tomaron lógicamente de otros tipos de mercado como Forex y la realidad es que en gráficos mayores mi experiencia por encima de 4 horas día dan muy buenos resultados en general pero depende de ustedes lógicamente de hacer su propia prueba como yo les hacía mención y sacar sus propios resultados duden de todos los que estamos de este lado dándole indicaciones porque nosotros compartimos algunos con buena fe vamos a suponer que la mayoría y todos lo hacen así nuestra experiencia para tratar de alguna manera acotarles el camino pero su educación es incomplita si ustedes no tienen su propia experiencia y la necesitan al andar entonces Facundo me explicó que el RCI puede dar buenas señales cuando se inicia un nuevo ciclo está genial me quedo con la idea lo voy a probar o sea es que lo probé con 14 periodos analicé 30 señales y la realidad es que más o menos me da 16 14 no me siento muy cómodo ¿por qué? y porque veo señales falsas en vez de 14 voy a probar con 25 apa me cambió la estadística tengo más ganadoras tengo buenos periodos ah mirá que interesante tengo 25 periodos por ejemplo en el euro dólar en día y mirá muy buenos ciclos lo voy a probar en 5 minutos opa no paro de perder me explico es para todos en general por favor cada tanto día me está todo ok bien aquí me dice Luis ¿me puedes explicar a grandes rasgos el uso tanto intradía como scalping? bien hay una sesión Luis te la recomiendo a ti y a todos de hecho fue no hace mucho que está dentro de nuestro canal de YouTube que hablamos qué periodo de tiempo elegir a grandes rasgos cuando uno va a operar scalping scalping implica que son muy poquito tiempo dentro del mercado si va de alguna manera operando por los tics el tics es el movimiento mínimo de la cotización entonces aprovecha de alguna manera ese movimiento mínimo y va a buscar de 2, 3, 4 pips 5, 10 y no pierde más de 7, 8 porque en realidad es una operación más por tiempo dentro del mercado que por cantidad de pips cuando uno va con operaciones en el día trata de cerrar la cantidad de operaciones dentro del día de trading pero por ahí son operaciones por 5 minutos 15 minutos o un par de horas esta es un poco la diferencia lógicamente si nosotros vamos a utilizar este indicador en gráficos muy chiquititos en 5 minutos si yo tengo 14 periodos y hay movimientos fuertes sobre todo en la publicación de análisis de datos perdón en la publicación de datos de calendario económico quizás en las aperturas de los mercados o en los cierres de los mercados las aperturas horarias entonces tengo que tener cierto cuidado con esos movimientos que muchas veces por no decir la gran mayoría van en contra de mi estrategia voy a avanzar un poquito más con la intención de operar en un marco temporal en donde encontramos una tendencia marcada me dice Luis Luis acá me parece que voy a la voy viendo tu pregunta Mario si podés explicar a grandes rasgos el uso para tanto intradía como scalping con la intención de operar en un marco temporal donde encontremos una tendencia marcada acá hay un error de concepto importante Luis porque las tendencias están en todos los tiempos lo que vos no sabés es si está sobre el fin de la tendencia o en el inicio de una nueva necesitas el tiempo por eso también lo he mencionado anteriormente que vayan cada vez que van a hominar un activo lo miren primero en gráficos mayores en este momento estamos en el oro en máximos históricos nunca estuvo en 2024 dólares la onza y pareciera que tenía fuerza ahora ¿cómo sé si va a tocar 2024 y se va a venir abajo? no lo sé yo no sé lo que va a pasar yo estoy observando en gráficos semanales en el oro en este momento que lleva 9, 8 semanas alcistas la tendencia está clara entonces acá tengo temporalidad alcista y seguramente por el movimiento que fuimos viviendo en el día de hoy si voy a gráficos menores también voy a encontrar temporalidad alcista entonces ¿qué me está diciendo la RCI en este momento? que es otra de las estrategias que vamos a ver lógicamente que está sobrecomprado ¿por qué? porque ¿qué me está haciendo la RCI? y me está midiendo y acá les explico claramente esto los últimos 14 periodos y si yo miro desde el periodo anterior porque este todavía no cerró o sea de la semana actual hasta si los últimos 14 periodos aquí si las últimas 14 velas les diría que tengo solamente dos bajistas y todas alcistas ¿qué me va a indicar? fuerza relativa ascendente sobrecomprado ¿vender? no, no hay todavía ninguna señal que me indique vender en gráficos mayores ¿bien? voy a avanzar con algunas preguntas más perfecto ¿dónde consigo las plantillas? me dice Eli ¿qué plantillas Eli? ayúdame por favor en un par muy alcista uno puede subir a 80, 85 para reforzar me dice Alfredo en un par muy volátil me dirá no muy alcista muy volátil que muestra importante volatilidad amplitud de movimientos sí puedo utilizarlo pero estudiarlo primero ¿bien? Eli me pregunta si está dentro del MT4 sí lo mostramos recién insertar indicadores lo vas a encontrar directamente aquí abajo repersonalizados tendenciales ¿bien? ¿cómo poner los precios en la gráfica? directamente en la parte de líneas etiquetas derechas etiquetas izquierdas de precio voy avanzando rápido ¿el indicador no tiene una relación directa con el aumento del precio? me pregunta Juan Carlos sí el indicador me está midiendo las subas y las bajas de los precios a partir de que me suma cada día o cada semana en este caso la cantidad de semanas alcistas versus las bajistas ¿es mejor un periodo corto o largo? depende de lo que esté buscando Benito no quiero dejar preguntas hay un montón cuando estoy en compra y está la señal de venta cierro la operación o hago otra de venta me dice Teresa bien la pregunta es estoy en compra perfecto ¿qué señal me da? ¿ok? ¿qué señal me da de venta? y obviamente ¿cuál es la señal de cierre? que pueden ser diferentes eso te lo va diciendo tu sistema a partir de análisis de un montón de señales porque acá lo que estamos iniciando o estamos viendo tomando son señales puntuales pero yo lo que debería hacer en forma correcta es achicar todo el periodo como estamos viendo acá y si mi indicador diría cada vez que el precio cruce de abajo hacia arriba comprar entonces tengo que tomar una compra se me vino para abajo seguramente me sacó el límite de pérdida porque cambió la señal vuelvo a comprar ¿sí? ¿cuál sería la próxima señal? la próxima señal como no entró debajo de 30 nunca ¿sí? estaría acá y acá hubo señales ¡uh! pero hubo un montón de señales en esta parte ¿por qué no entré? y porque quizás tendría que haber armado un 35-65 o quizás tendría que haber bajado de 14 a 12-10-9 periodos para que me dé mayor cantidad de señales pero fíjense que en 2013 a la actualidad en gráficos semanales si yo hubiese tomado la señal de sur a norte comprar y de norte a sur vender tengo una, dos, tres, cuatro, cinco y alguna señal más acá adelante por acá venta y otra venta por ahí ¿me explico a dónde voy? ¿me explico? ¿sí? bien Nelly me pregunta el número 14 de acuerdo a la tendencia serían esos los periodos que estaría midiendo es decir si es mensual 14 meses si es semana 14 semanas perfecto Nelly me entendiste bárbaro siempre que llegara sobreventa inmediatamente realizamos operación de compra en un callón no si están sobreventa y este es un error conceptual de un montón de personas algunos que son capacitadores cuando el indicador entra en zona de sobrecompanyo lo que me está indicando lo que estamos viendo en este momento el indicador entró en sobrecompra ¿qué me está diciendo el indicador en sobrecompra? perdón se me quedó arriba ¿qué me está diciendo el indicador de sobrecompra acá? que claramente está con fuerza alcista y de hecho otra estrategia de entrada es comprar cuando entra en zona de sobrecompra ¿hasta dónde? me lo va a decir el sistema pero entonces vamos paso a paso y voy a ir avanzando primera señal que encontramos si armar una estrategia con el RSI es los ciclos en este caso definí 30-70 podría haber definido 20-80 40-60 cuando sale del ciclo bajista e ingresa rompiendo 30 compro y cuando salgo del ciclo alcista y ingreso a zona por debajo de 70 vendo esto es una forma de utilizar como estrategias el RSI bien perfecto vamos a borrar todo otra forma de entrar y operar con el RSI es vamos a cambiar de periodo vamos a gráficos de 4 horas van a ver cómo cambian todas las señales es cada vez que el indicador entra en zona o de sobrecompra sobreventa apoyándose en la tendencia ¿sí? entonces fíjense que aquí si yo hubiese tomado una decisión de compra cuando entró vamos a tomar directamente yo hubiese comprado y fíjense hubiese entrado en tendencia lateralizó y perdió fuerza no estoy hablando de cierres todavía pero volvió a entrar en zona de sobrecompra si yo hubiese reforzado o vuelto a entrar en el mercado si todavía tendría salió de la zona de sobrecompra si yo cerraba la posición perfecto esa podría ser la salida pero las entradas en otro sistema podría ser tranquilamente cada vez que entra en zona de sobrecompra bien cada vez que el indicador entra en zona de sobrecompra que me está diciendo que hay fuerza alcista entonces fíjense si yo voy midiendo una gran cantidad de veces cuando el indicador entra en zona de sobrecompra me está indicando que está fortaleciéndose la fuerza alcista la fuerza compradora ¿cuáles serían mis salidas? quizás cuando vuelve a entrar si vuelve a salir que era el ciclo contrario yo debería salir fíjense que como la tendencia es claramente alcista si yo hubiese salido aquí en esta señal de pérdida de fuerza alcista hubiese agarrado gran parte del recorrido ¿qué está sucediendo ahora? estamos hablando que nuevamente entró en zona de sobrecompra ¿qué me está indicando? que yo debería comprar acaba de quebrar la zona de 2000 y por ahora no tengo ninguna señal que me indica ¿puede haber una corrección? podría haber una corrección pero entonces acá vemos una segunda forma de operar con el RSI primera a partir de los ciclos cruces de 30 y 70 la segunda es ingresos cuando entra en zona de sobrecompra acá lógicamente lo estamos viendo porque está dentro de una tendencia alcista muy fuerte que lleva importante tiempo por lo cual cada vez que entró en sobrecompra a mí me dio entrada después yo desarrollo la estrategia si cierro parcialmente si entro nuevamente eso lo va viendo cada uno pero claramente acá tenemos un indicador que me está indicando que tiene fuerza el instrumento para entrar en compra hablo mucho pero espero que sea lo más claro porque mi objetivo lógicamente es que se cierren la mayor cantidad de conceptos bien me pregunta Diego ¿qué podría usar para comentar el RSI de manera que evitar falsas señales? la pregunta que te digo digo primero es ¿cuántas falsas señales tenés? porque no hay ningún sistema 100% certero vos jugás con las probabilidades y tenés aunque tengas un sistema 99% efectivo en señales ese 1% no sabés si va a ser el próximo tiro entonces podés utilizar este indicador de fuerza relativa con otro tendencial otro de dispersión otro de velocidad pero dependiendo de lo que estés buscando por eso tengan claro cuál es su objetivo aquí me dice Paula que está empezando estoy confundida cuando hablan de oro es el commodity el futuro acciones acá estamos viendo directamente el precio actual del oro con un contrato por diferencia con un CFD esta es la evaluación del oro en tiempo real no estamos comprando oro fijo sino estamos en el mercado spot del oro a través de un CFD contrato por diferencias bien perfecto cuando la tendencia es mayor el periodo programado de 14 se debe ajustar a una mayor acá Edgar quizás no es claro yo estoy mirando 14 periodos y quizás me ayudas y me das pie a utilizar un segundo sistema de estrategia ¿cuál es? yo puedo utilizar dos RSI yo puedo insertar un nuevo RSI está bien pero en vez de tenerlo de 14 periodos como en este caso aparece por defecto vamos a utilizar uno más grande por ejemplo de 55 periodos bien le vamos a asignar otro color para verlo claramente y vamos a ver qué sucede vamos a ver qué sucede y fíjense lo vamos a checar un poquito ¿qué me está indicando el indicador de mayor cantidad de periodos? lógicamente primero es un movimiento mucho más homogéneo lógicamente me está mostrando menor cantidad de entradas por decirlo de alguna manera ¿qué quiere decir? que los movimientos más erráticos del precio por tener 55 periodos lógicamente no inciden es 1 sobre 55 3 sobre 55 me va a indicar lógicamente los cambios de ciclos vamos a verlo por ejemplo en gráficos mucho más chiquitos por ejemplo en 15 minutos y 5 minutos fíjense vamos más chicos todavía 5 minutos ¿cómo el de 5 minutos parece un electrocardiograma? las señales a favor de la tendencia ¿sí? obviamente que son importantes pero las correcciones por ser tan pocos periodos me hubiesen dado una gran cantidad de perdedoras sin embargo en un gráfico con mayor cantidad de periodos tengo muchísimo menor cantidad de señales porque lógicamente al tomar mayor cantidad de periodos oscila mucho más cercano a esa media ¿estamos de acuerdo? ¿por qué? porque estoy tomando 55 velas de 5 minutos entonces ¿de qué podemos o qué podemos concluir con esto? y que estamos por un lado con una tendencia mayor es la de abajo que me muestra la fuerza que en este momento está cercana a 65 70 quiere decir que la fuerza se mantiene claramente alcista ¿estamos de acuerdo? ¿por qué? porque está en el margen superior y el otro de 14 periodos me marca las correcciones y los nuevos inicios son los nuevos cambios entonces otra forma de utilizar sin buscar otro indicador el RCI es combinar como estamos haciendo en este caso diferentes periodos para apoyarnos en el menor periodo en la tendencia menor porque lógicamente está más cercano a lo que nos muestra el precio y por otro lado la tendencia mayor ¿sí? ¿perfecto? bien Verónica me pregunta entonces ¿es mejor para dar señales de entrada pero no tanto de salida? depende Verónica lamento en este caso que me hacen gran cantidad de preguntas a veces muy generales y temo que mis respuestas sean verdades absolutas para ustedes entonces vamos a ordenarnos acá lo que estamos viendo es estrategias diferentes con un solo indicador lo que quiero decirles es imaginen la fuerza de este indicador un indicador que me mide ni más ni menos en X cantidad de periodos la fuerza compradora versus la vendedora y Facundo me dijo primer opción si se va de 70 75 80 hacia arriba y cambia de ciclo me está indicando cambio de la fuerza por lo cual inicio de nuevos ciclos podríamos indicar una señal de venta si vuelve a cruzar de norte a sur lo mismo cuando se va por debajo de 30 luego Facundo me dijo otra forma otra estrategia que es cuando el indicador entra en zona de sobrecompra que no es señal contraria indica que hay fortaleza de la tendencia entonces entro y cuál es la salida la última salida es la señal contraria pero vos deberías Verónica en tu sistema ver cuál sería la mejor zona de salida y de qué forma aparece esto estudiando el comportamiento en el pasado esta es la clave y estudiando una gran cantidad de señales para sacar conclusiones cuando yo tenga una gran cantidad de señales porque esta es la parte importante ¿bien? perfecto perfecto ¿con qué indicador? me pregunta Nicolás ¿puedo complementar? bueno un poco recién lo respondía el RCI se puede combinar con RCI se puede combinar con estocástico se puede combinar con medias móviles con el momentum con Bollinger Band la realidad es que hay una gran cantidad de indicadores ¿de qué manera yo recomiendo? depende del objetivo de lo que ustedes están buscando esta es la parte importante ¿qué están buscando? hay gente que busca una gran cantidad de operaciones están muy poco tiempo expuestos dentro del mercado hay gente que lo que está buscando es aprovechar movimientos tendenciales entonces quizás busca menos entradas pero trata de tomar esos movimientos que para tomar un movimiento tendencial seguramente tenga que tener 4, 5, 3 movimientos negativos porque el mercado entra en rango porque eso es cierto la gran cantidad de tiempo en el mercado se muestra en rango en la mayoría de los instrumentos en este momento estamos viendo el oro alcista pero ya inició la alza fíjense en el tiempo cómo se mantuvo gran parte del rango bien aquí me dice Víctor ¿cómo sabemos qué periodos aplicar? a la hora de mirar el gráfico contemporáneo es menor de 5 o 15 minutos como regla general Víctor gráficos menores traten de usar periodos de tiempo mayores si van a ir directamente en el RSI como lo decíamos o vamos directamente sobre la anterior que tenemos traten de cuando van a definir los parámetros de entrada gráficos de 1 minuto 5 minutos y incrementar este valor y quizás gráficos por encima de una hora 4 horas pueden utilizar un 14 un 11 un 7 periodos depende de lo que ustedes vayan a buscar depende de lo que ustedes vayan a buscar acabamos de ver 3 o 4 opciones ¿sí? de sistemas de RSI pero hay más ¿bien? más preguntas este video queda grabado me pregunta Dani si recién les hacía mención Molefx creador de traders es nuestro canal dentro de YouTube van a encontrar este video seguramente a partir de mañana y gran cantidad de videos también les hacía mención que aquellos que están suscriptos dentro del canal de YouTube de Molefx tienen la posibilidad en caso de estar interesados acceder al 50% en el costo de nuestros cursos personalizados 1 a 1 así que aquellos que están interesados no duden en escribirnos ¿bien? perfecto bien acá me preguntan ¿el tics y pips son lo mismo o no? fíjense que cuando uno va a entrar al mercado lo que está viendo el tic el tic es el movimiento mínimo en este momento estamos en 2027 tic 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 estos son los tics es el movimiento mínimo del mercado el pip en este caso lógicamente está después de los dos decimales ¿estamos de acuerdo? perfecto bien bien perfecto acá me pregunta Juan ¿es necesario ratificar la fuerza del RSI con el volumen? es necesario que el sistema que vos utilices sea el importante ¿qué quiero decirte con esto? hay gente que utiliza el RSI porque lo tiene dominado lo ha estudiado en determinado instrumento sabe qué señales son válidas en qué momentos y cuándo no y hay gente que sabe que necesita algo más y busca otro indicador busca un indicador de volumen indicador de aceleración para filtrar lo importante Juan es que vos te respondas la pregunta con probabilidades asociadas a favor alguna vez alguien me preguntó ¿qué esperas de esta profesión del trading? el mercado nunca se deje de mover bienvenido que suba el oro o bienvenido que baje el oro no me importa el tema es que se mueva si a mí el mercado se deja de mover no me da posibilidad a mí de poder entrar al mercado esta es la parte más importante esta es la parte más importante bien perfecto acá me pregunta ¿qué pasa con las divergencias? bueno voy a entrar un poquito en divergencias porque en realidad tenía ganas de ir avanzando con un montón de cosas porque el RCI es fantástico y decíamos tenemos 70 tenemos 30 tenemos la posibilidad de combinarlos con diferentes periodos no hablé pero también podríamos haber hablado ni más ni menos de sumarle al indicador si la línea de 50 porque no teníamos definido pero 50 lo que hablamos recién es la que me confirma el cambio de sentido de bajista al cista entonces si yo agrego la zona de 50 ¿qué me está indicando? el medio del ciclo yo puedo entrar cuando inicia el ciclo al cista y cruza 30 puedo confirmar reforzar una operación o entrar por primera vez cuando quiebra 50 indica que la fuerza compradora está superando la vendedora y en principio está iniciando la tendencia entonces depende el instrumento depende el horario depende si el periodo de tiempo tenemos una nueva forma de entrar que son los quiebres de 50 puedo abandonar los de 70 y 30 o puedo entrar en varios puedo entrar entonces fíjense la cantidad de estrategias que yo tengo solamente con un solo indicador ¿bien? solamente con un solo indicador perfecto puedo no ver una tendencia en una hora pero ver algo más marcado en 15 minutos me pregunta Luis si a ver Charles Down nos hacía mención de que hay movimientos direccionales diferentes en una temporalidad él ya detectaba cuando hablo de Charles Down estoy hablando más de 120 años por favor tengan conciencia de esto él ya detectaba que en probabilidades mayores y menores claramente independientemente del gráfico que esté viendo yo no necesito ningún experto para mostrarles esto y que me digan que está subiendo pero si yo acoto esto así estuvo subiendo pero lógicamente en algún momento estuvo lateralizando si yo muestro gráficos menores si en este momento que me dirían y subió pero cayó si porque el mercado tiene temporalidades y los movimientos mayores tienen correcciones menores porque esto es así esto es así de nada digo por favor me estoy concentrando mucho en las respuestas porque trato de que se vayan con la menor cantidad de dudas o por lo menos con algún concepto nuevo esto es importantísimo este indicador es fantástico pero muchísima cantidad de personas lo descartan ¿por qué? porque lo desconocen porque lo vieron por encima y porque siguieron gran cantidad de personas que entiendo y se hacen mención como avanzadas terminan formándose con nosotros por la cantidad de errores en su formación estamos hablando de un solo indicador y en este momento y voy a volver a la presentación solamente hemos visto una de las tantas opciones vamos a repasarlas ya sobre el final cruces de 30 y 70 ¿qué quiere decir? cuando cruza 30 de abajo hacia arriba es compra cuando cruza 70 de arriba hacia abajo es venta cruces de línea de 50 que decía está cruzando la línea media está indicando que la fuerza compradora mantiene su fuerza de abajo hacia arriba es compra de arriba hacia abajo de abajo hacia abajo cambiando las variables probamos con 14 periodos cambiamos con 55 señales las de menores periodos son señales de menor plazo las de mayor periodo cuando se dan a señales indica que son señales para mayor cantidad de plazo estamos detectando tendencias dentro del indicador combinando RSI con diferentes temporalidades no logramos hacer ya estamos sobre el cierre pero se los dejo para tarea del hogar ¿qué pasa si el RSI me da señal en gráficos diarios y no me da señal en 15 minutos? o de otra manera tengo gráficos de 4 horas que me da señal alcista y 15 minutos también ¿qué significa? que si tengo 4 horas esa señal puede durar como máximo 12-16 horas y la señal de 15 minutos me puede durar 45 minutos o una hora seguramente después me hace un cambio de ciclo y después otro nuevo ciclo pero cuando uno tiene señales asociadas me está diciendo que el periodo corto me va a dar ganancia por ahí después se entra en pérdida pero estoy apoyado del periodo mayor también uno puede combinar RSI con diferentes temporalidades y al final me quedaba la parte de convergencias y divergencias ¿qué pasa cuando el RSI converge con la cotización y qué pasa cuando me indican divergencias? pero no se preocupen porque el que me preguntaba recién que me parece no me acuerdo si era Diego o Juan o algunos de ustedes me preguntaba divergencias tenemos una clase pueden acceder dentro del canal de YouTube de RSI donde analizamos en forma básica las diferentes características virtudes que tiene el RSI y donde tratamos en forma un poco más detallada el tema de divergencias ¿bien? les voy dejando mis datos ya bastante avanzados y cercanos al final para tratar de contestar las últimas preguntas que fueron acercando y lógicamente ponerme a disposición de ustedes para lo que requiera ¿por qué? porque probablemente alguna duda aparezca o alguna duda no fue del todo clara mi respuesta así que pueden contactarme directamente a través de la página web bonfx.com como también de nuestro correo electrónico o como les decía ingresar dentro de YouTube bonfx creador de traders y pueden directamente acceder a este de webinario o anteriores trato de ver si hay alguna pregunta más que puedo contestar antes del cierre y cómo se llama y poder salir acá Eudomar me pregunta y no me lo había hecho ningún comentario antes si uno tiene que entrar automáticamente o puede hacerlo o tiene que estar frente al computador entráis ahí vos vos podés tener las dos alternativas vos podés setear una EA un Expert Advisor con el MACD y programar entradas y salidas o podés entrar directamente vos eso como prefieras hoy las herramientas nos lo permiten si hoy las herramientas nos permiten y cada vez la opción de programar es más fascinante porque lógicamente una vez que tenés estudiado el sistema no tendrías por qué colocar las entradas y salidas bien perfecto bien acá Miguel me hace una pregunta que me va a ayudar a responder un montón de más pero en tiempos de 5 minutos a veces se entra en 70 y de pronto cae o se lateraliza sí sí lo que estamos viendo Miguel recién es un ejemplo un ejemplo para que lo utilizo para mostrar las señales no les estoy compartiendo a ustedes la estrategia perfecta para ganar el mercado les estoy diciendo que en base a esto ustedes tienen que ver la historia y ver cómo se comportó y una vez que lo vieron la historia probarlo con cuenta demo un tiempo real porque hay una diferencia muy fuerte en la entrada real de la entrada histórica y corroborar si lo que eligieron es cierto y les da ganancia pero créanme que existe y es pero tienen que probarlo ustedes no sirve que eso se los diga para eso tomen señales para eso busquen un gestor de cuentas que tome decisiones en sus cuentas con su estudio con su dedicación y con su tiempo pero si quieren ser trader de estos mercados tienen que sumar horas pantalla horas de observación ¿bien? perfecto perfecto un montón de dudas que me están quedando ya sobre el cierre pero bueno me voy con alguna pregunta más si justo acá David me ayuda y me dice ¿cómo puedo conocer los videos y tu seminario? bueno acá tenés todos los datos con todo esto me voy despidiendo y les agradeciendo a todos ustedes su tiempo tienen todas las opciones para seguirnos para contactarnos para ver nuestros informes nuestros trabajos Skype, LinkedIn Facebook Twitter si tienen todas las opciones en Instagram que también subimos imágenes tienen todo todo a disposición para poder contactarnos les deseo una muy buena semana de trading al que no vio nuestro informe de del plan de trading para la semana se los recomiendo una semana importante se viene por encima por delante la decisión del Banco de Inglaterra se viene por delante los datos de empleo de Estados Unidos muy buena semana de trading éxitos cualquier duda inquietud no duden en contactarme muchísimas gracias un fuerte abrazo gracias 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 Gracias.